hola hola qué tal mi nombre es franel benzenario flores y continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de genio linux y seguimos en el punto 4.2 entendiendo el hardware de mi computadora en esta ocasión vamos a seguir viendo el tema de drivers ópticos periféricos y dispositivos de almacenamiento como discos duros unidades sólidas nvm y m2 ok empecemos en el vídeo pasado vimos un poco lo que hacíamos referencia con el tema los procesadores sus diferentes arquitecturas y una pequeña introducción realmente no entramos a profundidad pues que eso sería un curso completamente enfocado a hardware pero sí obviamente necesitamos saber los temas básicos pues para que nos enreden cuando estemos hablando con algún compañero de sistemas así que bueno sigamos con los dispositivos ópticos los dispositivos ópticos unidad de almacenamiento que pueden ser de lectura escritura cierto como los dvds de rw que sean red and write tenemos unidades de almacenamiento como por ejemplo blu-rays cierto vamos a buscar un blu-ray realmente estos discos de almacenamiento óptico acá tenemos un blu-ray usb son discos duros normalmente son sistemas de almacenamiento de una de sólo lectura ocasionalmente de escritura ocasionalmente la lectura y escritura pues obviamente si es de solamente escritura son económicos y son utilizados mucho para almacenar una gran cantidad de información obviamente los blu-ray todavía no están como tan extendidos lo encontramos mucho en las consolas de videojuegos aunque también están ya mandados a recoger pero a nivel teleinformático o a nivel de sistemas se utilizan para almacenar backups o almacenar respaldos antiguos por ejemplo un respaldo del año pasado que ya no se va a utilizar ya nos veía para archivo entonces no va como y lo quema como quema toda esa información en dos discos uno de consulta y otro pues de almacenamiento pues solamente después uno tiene que analizar que ese almacenamiento está bien no bueno entonces el blu-ray realmente la la evolución del dvd el dvd tiene la misma el mismo tamaño en la lectora son muy similares más no significa que lean dvd es más los blu-ray puede que lean dvd pero los dvd las unidades de dvd como por ejemplo esta que por acá creímos que era una portátil decía que había una portátil esta hay unas unidades de blu-ray que leen dvd mire es más esta te dice muy claro leemos blu-ray cierto blu-ray digs no sé si acá se ve rw no sé qué significa escritura pero también puedo leer dvd puedo escribir dvdx y también puedo escribir discos almacenados discos normales cds los famosos compact dvdx también los puedo leer y también escribir cierto pero normalmente si él solamente es compact disc obviamente no va a poder leer blu-ray tampoco dvdx si solamente es dvd no puedo leerlo entonces pero acá cada uno de ellos en algunas pequeñas letras dvd room de lectura o sea puedo leer dvdx dvd rw significa que puedo escribir también dvdx y algunos dvdx algunos de estos discos dvdx y también sí se pueden tanto escribir como leer o sea yo puedo ingresar un dvdx leerlo y escribirlo y después borrar información dentro de ese dvd y lo puedo hacer hay algunos discos que son adaptados para eso pues solamente tiene unos límites o sea unos límites de escritura lectura y pues que son muy lentas pues obviamente ese tipo de unidades que están mandadas a recoger por la nube porque pues todos los backups están empezando a realizarse en la nube ya casi nada se hace en estas unidades a menores que quiera tener un archivo de backup bueno tenemos otras unidades de almacenamiento bueno eso es una pequeña introducción realmente ya tú te das cuenta que las computadoras no vienen con unidades de dividir ni siquiera pues ya son puras usb y ahí es donde viene el tema almacenamiento para que el tema almacenamiento tenemos muchas cosas pero antes de pasar a eso a las usb pasemos a las listas las cintas esto ok entonces tenemos las cintas de almacenamiento que realmente esas cintas son se utilizan aún mira tira un y por eso es antiguo antiguísimo sí pero aún se utilizan acá tenemos pues unos ejemplos de las antiguas obviamente esas son de las antiguas pero esas son de las nuevas son cintas en servidores mira esta es la lectora escritora de esas cintas si es qué pasa esta cinta mira esta es una unidad mira esta es una gile packard si detalles la habilidad de cinta gile packard storage works entonces es una herramienta de almacenamiento o no lo mismo un servidor de archivo o archivo a un servidor de un file server cierto o un servidor de ficheros nombremoslo así un servidor de ficheros a un servidor de archivos o sea no lo mismo un file server a un servidor de storage es más te recomiendo versus storage nosotros hemos publicado un vídeo hace algún tiempo donde hago referencia de las diferencias entre un file server y un storage vale no es lo mismo el storage es principalmente en pocas palabras es utilizado con cintas normalmente a veces en servidores de cinta pero que solamente para consulta usa hacia futuro ya nada más y por qué porque es muy lento o sea son cintas que almacenan una cinta de estas es súper barata te puede estar valiendo 120 mil pesos o 100 dólares un ejemplo y de almacen una tera es un ejemplo esto te almacena una tera de información 100 dólares bueno puede almacenar más creo que está caro estoy diciendo un número muy caro colocamos un número más más grande 100 dólares si te almacena 10 teras obviamente es mucho más barato que un disco duro normal cierto entonces ahí es donde se utiliza esas cintas y pues obviamente la lectura es mucho más demorada etcétera o sacar esa información un poco más demorada que en un disco duro convencional no pues obviamente porque son enfocadas a sistemas de almacenamiento prolongado y pues obviamente en esas cintas en el espacio la giga es mucho más barato vale son muy utilizadas realmente la administración no es que sea complicada no te asustenemos acá un esto es un servidor así se ve bien cintas magnéticas ataca móvil bueno acá vemos alguna información de esta taca hace mucho tiempo bueno entonces acá estamos dando cuenta que es manejo de grandes volúmenes de datos es más amazon los ofrece google cloud los ofrece pero ellos son muy claros tienen un capacidad de lectura y escritura en tanto tiempo etcétera listo entonces para que lo tenga sin cuenta bueno ahora pasemos a las usb como dispositivo de almacenamiento tenemos diferentes versiones de usb hoy en día pues obviamente la usb como dispositivo de almacenamiento móvil ojo las usb son dispositivos de almacenamiento móvil vale que entraron a reemplazar a en su momento a los disquets si eres demasiado joven el icono de guardar si ves el icono de guardar viene del disquete porque en su momento este es un icono de guardar porque en su momento pues utilizan los disquets para almacenar información para guardar la información allí entonces se quedó como el icono predeterminado que ha avanzado en el tiempo no acá tenemos un disquets solamente almacenada mira mira que es irrisorio pues a la información contra manejamos hoy en día 1.44 megabytes y algunos que llegan a 3 otros que llegaban a 5 pero eran costosos en ese aguas que cantidad de almacenamiento y tú puedes almacenar acá una cantidad de información de texto no bueno obviamente los dos las usb fueron la evolución entonces empezamos con las usb convencionales que uno decía listo mi primera usb cuál era mi primera usb tenía 128 megas y decía uy claro pegar un salto de 100 de 1,44 megas a 128 eso fue un gran salto pero a medida que fueron avanzando las tecnologías de almacenamiento móvil pues fuimos teniendo ya de estos 156 de 512 de una giga de 2 gigas de 4 gigas de 8 gigas de 16 gigas de 32 y así sucesivamente se va a ir duplicando ciertos a la ley en el mundo informático es ir duplicando entonces de de 128 pasó a 256 de 256 pasó a a 512 de 512 y así sucesivamente eso era hasta usb 1.0 que la velocidad de transferencia esas usb no era la mejor pero era para mencionar información que nosotros necesitábamos archivos hoy en día pues obviamente viendo que la gente está utilizando más la usb para otras cosas que no fueran solamente archivos entonces se creó usb 2.0 y el conector siempre va a ser el mismo este conector es traicionero porque tú tienes que intentar dos veces para conectarlo o sea tienes que voltearlo dos veces o sea lo conecta supuestamente bien y no te conecta lo voltea no te conecte lo vuelves a voltear y ahí sí te conecta entonces qué pasa las usb avanzaron cierto entonces cuando ya llegaron las usb de una giga pues obviamente la velocidad de transferencia necesita ser mayor y por el paso apareció las usb más o menos 2.0 entonces a su vez de 2.0 pues llegaron hasta las 32 gigas de almacenamiento entonces encontramos usb si en cuerdas usb 2.0 de 32 gigas todavía entonces avanzaron y ahora tenemos usb 3.0 que aumenta la velocidad de transferencia información porque ya no estamos utilizando las usb solamente para guardar documentos trabajos etcétera sino estamos utilizando las usb para guardar información grande vídeos esto la música no incluye entre la información grande vídeos hasta los backups algunas empresas guardan estos backups en las usb entonces guardan el backup de la información con la usb como es barata o sea relativamente económica y la guarda y tienen un archivo de solamente usb es obviamente esto no es tan fiable como las unidades de cinta las unidades de cinta pueden trascender en el tiempo en cambio las usb esto o sea tú puedes tener una unidad de cinta sin conectarse durante muchos años lo mismo pasa con los discos con los discos con los DVD o con los blu-ray tú puedes tener un blu-ray durante muchos años hay almacenados y te va a mantener la misma información en cambio con las usb hay que mantenerlas conectadas o no conectadas sino mantener alimentándolas de corriente porque esos al ser chips se van vaciando entre comillas van perdiendo la energía y van perdiendo información entonces para que la información mantenga consistente hay que mantener conectándole de vez en cuando la usb se recomienda que la usb pues por lo menos se conecte una vez cada seis meses por mi parte yo lo recomiendo de esa forma porque ya me pasó que tiene una usb de hace un año de como de 8 gigas con una información almacenada bueno una iso de 8 gigas y cuando fui a arrancarla no me funciona la información me tocó formatear la usb para que funcionara adecuadamente nuevamente entonces son pérdida de información que se genera y entonces hay que tener mucho cuidado no utiliza las usb para almacenamiento a largo plazo bueno obviamente esto avanzó las usb hoy en día contamos usb 64 y 128 gigas cierto 3.0 pero en día tenemos una usb tipo c usb 6 estas son usb a listo y acá tenemos las usb modernas las usb con conector usb tipo c realmente las usb tipo c es un usb 3.0 o 3.1 que pena usb 3.1 y 3.0 también pues que permite evitar ese error molesto que uno tenía antes que tenía que voltear la la memoria pues para que conectara no entonces acá nos lo hicieron un poco más más que más universal cabe resaltar que pues obviamente estos hay una una infinidad de periféricos que funcionan a través de usb pero al mismo tiempo la usb no solamente es utilizada para para transferir información sino que también puede utilizar la de este usb tipo c con thunderbolt o sea la tecnología para alimentar el portátil o sea se convierte ese puerto también como una fuente donde se pueda conectar la corriente listo entonces eso es la usb tipo c que es lo último que en ese momento está ahí está con 3.1 y pues obviamente también tenemos usb de una tera de almacenamiento pues son hasta ahora son que encontramos en grandes mercados y acá tenemos creo que es una 240 40 gigas bueno entonces a medida que vamos avanzando pues vamos duplicando la información que estamos en capacidad de almacenar vale bueno esa es como los dispositivos de almacenamiento fácil de reconocer en el mercado ahora llegamos a los dispositivos de almacenamiento de escritorio portátil y pues solamente servidores tenemos iniciamos por lo fácil que son los discos de escritorio pero para eso vamos a guiarnos y acá pasa exactamente lo mismo lamentablemente las personas piensan que un discos de escritorio de una tera hace lo mismo que un discos de escritorio de un servidor de una tera no es lo mismo que un disco duro de un NAS o un sistema de vigilancia es lo mismo que un disco duro de un computador o de un computador de escritorio si no es lo mismo cada uno tiene sus diferentes enfoques o diferentes características por ejemplo miramos acá en Wester Digital porque es el más conocido realmente y bueno acá encontramos mobility edge and computing almacenamiento para este tipo de dispositivos industrial y internet en las cosas mira acá tenemos computing enterprise gaming NAS y vigilancia vamos a ver todos esos bueno empecemos por donde empecemos acá por este lado de derecha izquierda bueno el que ya cargó acá entonces encontramos pues estos son racks de almacenamiento son storage server cerrémoslo bueno acá encontramos discos duros en estado sólido que para servidores o para servidores siempre si quieren buscar un disco duro comercial pero que no sea tan caro y al mismo tiempo que tenga alta capacidad de almacenamiento busquen esto Wester Digital Gold listo esto el Wester Digital se transfieren en tres ramas Wester Digital Green que es el más básico usa para usuario de entrada Wester Digital Blue que es el normalito no estoy vendiéndoles pues porque he tenido la oportunidad de ver sus productos obviamente personas que están más profesionalizadas en esta marca lo que hay muchas marcas adicionales a Wester Digital no solamente ellos está el Wester Digital Blue que es para usuarios intermedios está el Wester Digital Black que es un poquitico ya para usuarios un poco más avanzados está el Wester Digital Red espero no creo que por acá está creo que lo abrí ahorita miren el Wester Digital Red donde está miren el Wester Digital Red es enfocado al NAS o almacenamiento que pasa tiene más caché tiene menor velocidad de transferencia bueno tiene una cantidad de cosas que cambian entonces cada uno tiene diferentes funcionalidades por ejemplo el Wester Digital Red tiene una velocidad de lectura de discos muy lenta vale esto miren que son 4 teras de un disco duro de almacenamiento en estado sólido pero la velocidad no es que sea la mejor eso es para nada es porque porque se espera que este disco duro esté contra otro disco duro así en un arreglo de discos vale entonces un es ok un arreglo de discos entonces al hacer lentos hace lo hace menos factible a fallos vale y si están arreglos están duplicada la información de un disco en otro pues obviamente lo hace menos tolerante todo está más tolerante a fallos listo bueno miremos acá y acá mira acabamos subiendo y me lo va cambiando que chévere no me ha dado cuenta es nuevo a rato no lo visitaba la página bueno acá encontramos ese bueno acá encontramos los normales mira Wester Digital Green el de entrada tenemos las tarjetas mira este es un M2 mira una tarjeta ssd m2 que utiliza la velocidad del puerto sata que es de 6 gb por segundo listo pero la lectura es mucho más rápida que un disco convencional en estado sólido tenemos los nvme que pues obviamente son más más veloces cierto que un simple ssd m2 entonces más veloces mucho más veloces que eso pues también tenemos sus diferentes sabores no black blue tenemos pues obviamente unos m2 pequeños mira acá lo tienes un nvme por el puerto mira lo tenemos los m2 si ves tenemos los discos en estado sólido estos son de consumo si computing de consumo o sea para usuario final tenemos discos duros de consumo que tenemos los blue y los black los normales lo mismo más que todo ellos no cambian tanto en la capacidad de almacenamiento sino que en la caché la velocidad de transferencia y la tolerancia a fallos esto es lo que más cambia entre uno y otros y otros entramos a la línea enterprise acá encontramos pues en Wester Digital Gold que yo te estaba hablando encontramos pues ya tarjetas pc y con capacidades para colocar los discos nvme tenemos discos sas que son tecnologías sata cierto con tecnología sata pero en este momento estamos hablando de un ssd un disco de un estado sólido esto tenemos harddix mira que los harddix siempre van a duplicar o van a sobrepasar las capacidades de los discos duros en estado sólido esto mira acá tenemos un disco de 20 teras esto es data center mira que esta es la entrada a estos sistemas a esos sistemas de almacenamiento este llega creo que hasta 14 teras si no mal recuerdo este Wester Digital Gold es un buen disco duro esto está más o menos rondando los 800 dólares las 14 teras si no mal recuerdo 800 o algo mil dólares creo que vale las 14 teras pero adicional a eso tenemos discos duros dedicados para data centers que son de alto desempeño de alta tolerancia a fallas pues obviamente mucho más económico o de mucho más económico son mucho más caros no bueno pues tenemos los gaming que pues principalmente son Wester Digital Black los de NAS lo que te decía son enfocados a los rojos y los purple que son para sistemas de vigilancia son pues buenos pero obviamente tienes que ver cada uno de quienes entonces no los mismos 6 teras de Wester Digital Black a un 6 teras de Wester Digital Gold listo hay que tener en cuenta eso pues esas son las diferencias y temas de almacenamiento y todos absolutamente todos tienen un conector que se llama SATA el conector SATA fue el que nosotros vimos en la memoria RAM pues ya es antiguo realmente el conector SATA fue la evolución del conector esto se me olvidó el nombre de ese mismo conector ID el conector ID es el conector SATA la evolución del conector ID y pues obviamente sigue aún muy vigente realmente el conector SATA viene evolucionando también por ejemplo el SATA 3 que estamos utilizando actualmente es lo mismo o sea el conector es el mismo no cambia solamente que la velocidad de transferencia es mayor el SATA 3 llega a 6 Gbps en una transferencia de información listo para que lo tengas en cuenta y acá vemos cómo se ve un disco duro por detrás ¿cierto? con el conector SATA ¿vale? para que lo tengas en cuenta cabe resaltar que esos conectores SATA estos son portátiles estos son discos de portátil el disco de portátil es muy pequeño los discos duros se definen en dos tamaños o sea los discos duros hablando del tamaño y forma de los discos duros acá no se incluyen las tarjetas NVMe ni se incluyen los M2 no, tampoco se incluyen esos los conectores de los computadores de escritorio bueno los computadores portátiles tienen estos discos duros pequeños y se definen como discos duros 2,5 pulgadas listo y los discos duros no me acuerdo creo que era 5 pulgadas asímoslo acá entonces acá tenemos de 2,5 pulgadas creo que se viene que no me acuerdo cómo es que es vamos a ver como ya uno está acostumbrado a manejar estos pequeños es más hasta a nivel de servidores ya están empezando a manejar mucho estos pues por el tamaño reducido de espacio y todo eso entonces ya casi ni se utilizan o sea se utilizan pero muy poco bueno acá me dice a 3,5 pulgadas que pena es 3,5 pulgadas y los pequeños son 2,5 pulgadas pequeños 2,5 o sea los de los portátiles que son cuadrados así 2,5 realmente los discos duros SSD son de este mismo tamaño 2,5 pulgadas así estos pequeños mira que estos son conectores SATA bueno que es un poco distinto esto vamos a ver bueno y adicional a esto mira acá estamos hablando de IDE listo discos duros IDE el conector IDE vamos a ver si podemos ver la foto míralo este es el conector IDE mira que es muy antiguo realmente eso ya no se utiliza pero para que lo sepas eso es un conector IDE vale eran discos duros de 80 GB mire 160 GB no eran mucho listo 160 GB no es mucho realmente lo que es almacenado allí listo bueno ahora ya que hemos conocido pues los discos duros cierto bueno mira acá vemos la evolución discos duros de 5 pulgadas antiguos 3,5 y ahora los nuevos los de portátil que ya se han empezado a utilizarse también en niveles de servidores bueno entonces esos discos duros han querido evolucionar los harddicks entonces los harddicks porque costo-beneficio en almacenamiento o sea el costo-beneficio de tener un servidor de archivos un file server o un servidor de ficheros con un disco duro de estos a tenerlo con un disco en estado sólido pues es mucho más eficiente costo-beneficio con estos aunque pueden ser un poco lentos en la lectura de escritura entonces que pasa uno que hace uno el sistema operativo lo instala en un disco en estado sólido y la información la almacena en discos duros de estos pero esos discos duros lo que uno hace es comprar creo que es así SHDD estos que son los discos duros SHDD los discos duros SHDD son discos duros que tienen 8 GB 16 GB en los primeros sectores miren acá los tenemos SHDD ya tenemos un Barracuda creo que es este de Wester Digital un CiaGate que pena un CiaGate ya tenemos que significa esto que tiene unos pequeños sectores unos pequeños un pequeño chip de 8 y 16 GB cierto que es en estado sólido para que pues para almacenar eso lo utiliza como una especie de caché no es tan rápida como la caché interna del mismo disco duro pero ahí almacena la información de los archivos que más se abren entonces uno opta por esto porque es un pequeño intermedio hay que hacer un intermedio algo más como apuntando al disco duro convencional pero que aún mantiene el costo-beneficio o sea discos duros baratos con amplio almacenamiento cierto pero que pues obviamente esto genera un poco de mejor rendimiento vale entonces esos son los nuevos discos duros SHDD listo entonces son otras tecnologías que también se utilizan para el nivel de servidores pues muy muy poco realmente porque ya uno apunta directamente a discos duros dedicados para servidores listo bueno estos son los diferentes sistemas de almacenamiento pasamos por las unidades ópticas como si dividí blu-ray pasamos por los dispositivos de almacenamiento móviles como fueron en su momento los disquets que vimos en el 3.5 que almacenaba solamente 1.44 megas pasamos a las USB y pues solamente llegamos a los dispositivos de almacenamiento o discos de almacenamiento que pues fueron lo que estamos viendo en este momento bueno no es más en el siguiente video pues ya vamos a empezar a ver lo que es el tema de de las particiones vamos a ver un poco lo que es el tema de particiones vamos a empezar a ver un poco lo que ya son cómo se identifican mis dispositivos de almacenamiento dentro de mi sistema operativo así que no es más me despido recuerda suscribirte a nuestro canal dale me gusta y activa la campanita recuerda que es la forma que nos apoyas sin realizar nuestros videos completamente gratuitos así que nos vemos en un siguiente video hasta pronto un saludo